Ridículo final de Marta Riesco y sopapo de Rocío Flores por Olga Moreno en Ana Rosa Quintana Bueno, atentos porque la que faltaba ya en aparecer era Marta Riesco, ha reaparecido Y a mí me llama especialmente la atención la manera de expresarse de esta chica Le han preguntado que si está enamorada, se lo ha pensado, luego ha dicho que sí Yo no me la creo, la verdad, Marta Riesco creo que tiene unas ganas de fama que no puede con ellas Unas ganas de fama impresionantes, creo que le va a arruinar la vida aún más a Antonio David Flores Quien ya ha perdido lo poco bonito que tenía en su vida, que era Olga Moreno y sus hijos Sus hijos obviamente no los ha perdido, pero creo que ha perdido mucho familiarmente yéndose con Marta Riesco Pero es que, atentos, porque Marta Riesco ha dado unas declaraciones Que a mí la verdad que me parecen vergonzosas Ha dicho que ella no se siente responsable de lo que ha ocurrido O sea, no se siente responsable, vale que el que tenía una relación matrimonial era él Pero tú eres consciente de lo que había O sea, que si te han metido también era sabiendas, digo yo, vaya Tanto como para decir no me siento responsable cuando eres además amiga de Rocío Flores Pues hombre, creo que estas cosas están completamente fuera de lugar Ha dicho también que la situación, ella no va a hablar más de lo que ella quiera decir Porque considera que ella no es ningún personaje público Y que por lo tanto en este caso ha hecho una excepción Pero que no va a decir absolutamente nada más sobre su relación con Antonio David Flores Le han preguntado por la fecha, tampoco ha querido decirla Con lo que ya dejamos en evidencia que llevaban tiempo juntos Porque si no habría dado una fecha, habría dicho Pues mira, fue hace dos semanas, pero no Llevaban tiempo Ha negado también que ella haya vendido algún tipo de contenido De fotografías, a la revista lecturas o algo Yo creo que en ese sentido Puede ser que no haya vendido la fotografía a ella misma Pero sí que puede haber dado el chivatazo a los fotógrafos Porque esta muchacha tiene unas ganas de famoseo y de fama increíbles Entonces pues entendería perfectamente que ella lo hubiera hecho Así que no sé qué os parece Pero sinceramente a mí me ha llamado especialmente la atención La manera que ha tenido de dirigirse a Rocío Flores Le ha dicho que ella le tiene mucho aprecio Pero que se ha publicado que eran amigas íntimas Y que ellas dos no eran amigas íntimas Que ella sí le tiene aprecio Pero que ahora dice que no es su amiga O sea, increíble Y Rocío Flores pues la miraba con una cara De que no le hacía ni gracia de lo que estaba diciendo Porque obviamente Rocío Flores está a favor de Olga Moreno No sé qué os parece Pero sin duda alguna Rocío Flores ha dejado en evidencia A su amiga Marta Riesco Diciendo que la respeta Pero que se va a guardar su opinión Que no va a decir realmente lo que opina Porque como lo diga pues obviamente sube el pan Cosa que no me extraña Por su parte Creo que el tema de Marta Riesco Hablar de lo que le interesa Pues hombre, no es una buena manera de dar la cara Porque si tú realmente quieres dar la cara La das de otra manera No haces eso No sé qué os parece a vosotros Desde luego que esta es la última hora Marta Riesco en directo en el programa de Ana Rosa Diciendo que ella no se va a sentir culpable Por absolutamente nada Y que bueno La situación pues se ha dado como se ha dado Dice que los sentimientos no manda nadie Y que bueno Marta Riesco Está muy contenta y muy feliz Dice que está enamorada de Antonio David Flores No sé yo, no sé yo Yo no me la creo la verdad Dice lo siento no voy a contestarte a ninguna pregunta No sé pues qué haces ahí chica Si no vas a contestar a nada Le dice Le dice Joaquín Pratt Bueno cuando es tu aniversario Para el año que viene Y le dice ya te invitaré O sea, hola Qué manera de De hundir a una familia todavía más Dar la cara de esa manera Tan so es Porque al final Reconocer algo así Está reconociendo que es que Tu nuevo novio le ha puesto los cuernos A A su mujer Así que no sé qué os parece Desde luego que Rocío Flores La ha mirado con cara de Madre mía Vaya amiga Y yo creo que esto Va a tener un largo recorrido A partir de ahora Creo que van a cambiar muchas cosas Y el principal perjudicado Como siempre os estoy diciendo Creo que va a ser Antonio David Flores Es que la situación es Pues podéis imaginar cómo es Porque Antonio David Flores Ahora mismo Tiene una credibilidad cero Ha engañado a Olga Moreno Ha engañado a su hija Ambas han confirmado Que Pues no sabían nada Aunque se lo olían O sea que llevaba una vida paralela Y Y se veía con Marta Riesco A espaldas de ellas Así que Poco más que añadir Creo que Marta Riesco Lo que ha hecho este mediodía Ya Pues Brilla por su ausencia La La falta de dignidad Y Y bueno Nosotros nos vemos en los próximos vídeos Como siempre abrimos debate ¿Qué os parece? ¿Qué os ha parecido la intervención de Marta Riesco En el programa De Ana Rosa? A mí me parece que se ha recochineado De ellas Y me parece vergonzoso Decir que no me siento responsable Pues hija Sí que lo eres Eres responsable Porque lo sabías Así que bueno Nos vemos en los próximos vídeos Y como siempre Suscribirse al canal Dar me gusta Y nos vemos muy muy pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!